Ya mis rodillas no se doblan del dolor, sino de satisfacción para adorar al Rey de Reyes, el santo que me descartó, en lo que mi corazón buscaba, como un imbécil sin palabras, una promesa entre Dios y yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quieres suplirme más que hoy en las mierdas Quítame lo diga por acabar Porque en ti está la salva yo Acabó